I never made it But I know what it is That looks nice Mi nuevo carro amigos, pa que miren Mi nuevo carro The next day Hola y como están amigos y bienvenidos una vez más Otra vez aquí al canal de Javi André Vlogs Estamos aquí en esta mañana Un poquito nublada Mañana húmeda No está caliente, no está helado Y pues vamos de aquí Desgraciadamente a la corte Y déjenme decirles por qué voy a la corte En realidad que a mi me da Es pésimo, me siento bien Bien enojado Cada vez que un policía me para y me dan ticket Por algo bien estúpido Este es el ticket aquí Story Mode Resulta que hace más o menos dos semanas y media Estoy dejando aquí a Haley a la escuela Y está un policía racista Porque en realidad es racista Y eso para acabar de fregar No, no es hispano Tampoco es blanco Es un moreno Y resulta que este policía le ha dado ticket A todos los tíos de Andreina Que van a dejar Cuando van a dejar a las niñas Y a los niños ahí a la escuela A la mayoría de ellas les ha dado ticket Pero algo estúpido Resulta que yo llego Llevo a Haley Y pues ya vamos tarde Eso vamos bien apresurados Y hago un Una izquierda Supuestamente En un stop sign Llevo el stop sign Hago la izquierda Supuestamente Entre ese tiempo De ocho a ocho y media No puedo hacer Vuelta Y resulta que eran las ocho y quince Doy vuelta Voy apurado No habían los conos en la calle Ahí como siempre los tienen Para que uno no pueda pasar Los habían quitado So para mí Se huelía como a trampa eso Porque ya tenía dos parados Cuando yo volteé Ya tenía dos parados ahí Y de repente voy Me miró Y me dice que me parqué así al lado So resulta Me pone al lado Y me dice ¿Sabes por qué te paro? Y yo pues no, no sé Le digo yo Mi hija viene tarde Vengo apresurado Pues ya todos están adentro No hay buses escolares No hay nadie Está todo solo ahí en la calle Y me dice Sí, pero no puedo voltear Porque pues estábamos ticket Que ahí no puedo voltear Entre esta hora Hasta ahora Y que no sé qué No sé cuánto So para hacer la historia larga La voy a hacer corta Me dice Te voy a dar ticket Que no sé qué Y le digo Ey, mi hija está Ya está tarde Y todo eso Y me dice Oh, dice I don't care No me importa De todos modos Ya está tarde No importa que llegue más tarde Y digo yo Wow, a mí Qué manera de expresarte ¿Me entiendes? Pero de todos modos Me dio ticket Mala onda Me enojé Y pues ahora es día de corte Y ahorita voy para ahí No creo que me lo pueda zafar So puede ser que Agarre either Defer Como una Provation De no agarre tickets En los siguientes 90 días O puede ser que agarre ¿Cómo se llama este? Defensive driving Para tomar la clase de manejo Por computadora O ir a la clase Para que no se vaya el récord Y me afecte Pues en la cuota de seguranza Y todo eso So, en realidad Es desagradable ir a corte A regalar mi dinero Al estado Que ya tiene suficiente dinero Pero pues si no voy Después yo sé Que me agarran a la calle Me llevan a la cárcel Cuando presentarme a corte Etcétera, etcétera So, básicamente este video Lo voy a llevar a todos ustedes Durante aquí mi día Ahora Porque tenemos que ir a corte Después tenemos que ir a hablar Con una señora Sobre las taxas Del gobierno Del IRS A ver si ojalá No regresan algo Y también después Tengo que ir aquí a Best Buy A ver si agarro un micrófono Para esta carambada aquí Para este chunche Dijo Luis Para esta GoPro Porque necesito ponerle un micrófono Porque el que tengo Me gusta Pero me gusta y no me gusta Si quiero buscar uno nuevo Una alternativa nueva A ver si lo puedo usar Para ponerla aquí en el GoPro Tal vez oye mejor el audio Porque el audio de la GoPro Es terrible en realidad No sé Si ustedes tienen GoPro Piensan agarrar una El audio es terrible A mi no me gusta Porque se oye muy hondo La voz Como me la están escuchando ahorita Y pues el micrófono que tengo Me ayuda Pero no me gusta Porque es direccional Si vuelto la cámara Para acá Graba para acá Y si la vuelto para acá Graba para acá Son realidad Lo necesito siempre tener así Para poder Que ustedes me escuchen bien el audio Si quiero un micrófono diferente Que sea como 360 360 Que grabe todo alrededor Que se escuche todo alrededor Así ustedes también Que un poco voltea la cámara Y todavía la voz se oye igual No sé si me entiendan Pero de todos modos Los vamos a llevar durante el día Y a la tarde Tenemos planeado ir al rodeo So creo que ahí Vamos a también a grabar Para traerles a ustedes contenido Porque uno de ustedes Me está pidiendo Video de rodeo de Houston Y pues ya comenzó hace unos días So vamos a hacer eso amigos So por favor Suscríbete si no lo has hecho Dale un like al video Y continuemos La diversión del día So vamos a ir a la corte Vamos a la corte Ashford y el West Park Toeway Oh no Entonces esta es otra Ahí dice el GPS que está Two hours later Pregúnteme si me dolió 200 229 bolas 229 dólares Me costó este ticket So salimos ya de la corte amigos Como pudieron ver Tuve que pagar toda esa cantidad Ya ahorita pues hay que Ver eso ya en el pasado Y seguir la vida Porque la vida sigue Ahorita estamos de camino Aquí a una notaria Que va a ser la que nos va a hacer Las taxas Ojalá que Podamos recuperar Los 229 dólares Que gastamos en el gobierno En las taxas So vamos a ver Que pasa Amigazos ya salimos De aquí Del lugar donde fuimos A hacerlo De las taxas Del gobierno Ya salimos de ahí Estamos aquí Ahorita son las 1 De la tarde Y pues vamos aquí Como les comenté Temprano en el video Creo que les comenté No me acuerdo Perfectamente bien Que queríamos ir a Best Buy A buscarle un micrófono nuevo Aquí para la GoPro So ahorita vamos a ir aquí A Best Buy Uno que nos queda en el camino Y vamos a ir A buscarle un micrófono Mire un micrófono Que está pequeño Vale 25 dólares Más o menos No me acuerdo la marca Pero ahorita vamos a ir A ver si todavía lo tienen Porque decía La aplicación de Best Buy Que tenía muy pocos disponibles Entonces en caso Lo encontramos Ahorita se los voy a mostrar A ustedes Vamos a entrar ahorita A Best Buy Se los voy a mostrar Y les voy a decir Más o menos Como se escucha El sonido Del micrófono Porque tienen los reviews Que tiene ahí Que la gente ha dejado Son muy buenos Porque ese lo pueden usar En teléfono No lo pueden usar En la GoPro En cualquier device O cámara Que tú tengas Que agarre Que agarre conector Aquí de micrófono O sea Lo vamos a comprar Y vamos a ver Cómo funciona Ahorita vamos aquí Para Best Buy A few minutes later Ahorita vamos a ver 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 Esto aquí un poquito Ok amigos Ese video que miraron Ahorita hace ratito Fue donde la china Yo sé que muchos de ustedes Se van a burlar Y van a decir Por qué te andas cortando pelo En la china Especialmente ahorita Con el coronavirus Resulta que yo voy a un barbero Pues el barbero Descansa los miércoles Ok So tuve que ir A mi opción Número 2 Que es la chinita So llegamos Y pues anda puesta La ¿Cómo se llama esta? La mascarita Que todo el mundo Anda puesta ahorita 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 Y llego y la miro Y yo ¿Cómo es lo mexicano? Ah chingados Llego Me siento Todo Ahora no sé Si la está usando La mascarita Porque está contagiada Y no quiere contagiar A otras personas O puede ser que Pues no está contagiada Y no se quiere contagiar No sé So llego Me siento Y pues digo yo ¿Qué si me saco El teléfono aquí? Le digo Si me puedo tomar una fotito Porque se me va Un poquito chistoso No me estoy hablando de ella Ahorita tener que Un poquito chistoso O hago aquí Un little vlog Y todo con eso Entonces saqué la cámara Allí por la parte de abajo Y grabé un poquito Yo sé que aquí en el thumbnail Pues la van a ver So no sé Me llamó la atención Se me hizo algo No divertido Porque es una cosa seria No podemos tomar diversión Ah Pero se me hizo algo Así como llamativo Y pues quise grabar un poquito Y pues por eso Lo grabé un poquito Y además de eso Pues estoy usando aquí El nuevo micrófono Que comenten abajo también Si en caso lo escuchan bien Si se escucha bien el micrófono Si miran un Un improvement Algo que mejoró el sonido Desde el comienzo del video Hasta este momento Porque al comienzo del video La 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 ¿Cómo se llama? El audio del video Se escucha más profundo Pero ya con este micrófono Creo yo que se escucha mucho más mejor So comenten abajo Y díganme Si se escucha mucho mejor Vamos a estar usando Este nuevo micrófono Me costó 25 dólares Voy a poner el link De este micrófono Si en caso Ustedes tienen GoPro O tienen una cámara O otro objeto Que usan para grabar Voy a poner el link Aquí para Amazon Para que vayan Y lo puedan comprar Y lo puedan tratar Si les gusta O lo pueden buscar A Best Buy también Best Buy lo tienen Ok Entonces vamos a continuar El video amigos Para todos ustedes Gente maravillosa Que me pregunta Todo el tiempo Oye Javier Pero como te haces la barba Como te haces la barba Ahorita me la estoy haciendo Aquí la barba Tenemos aquí el straight blade Que hay que usar esto En realidad Para que la barba Te quede recta No he terminado Me falta el bígote Pero miren Tienes que usar esto Para que la barba Te salga bien derechita Y te la tienes que tremear Ya he hecho un video En el pasado Que les enseño a ustedes Como hacerme la barba Como me la hago Incluso está Unos 15 20 30 videos atrás Lo pueden ver Si hay en la descripción Del video El link Perdón Lo voy a poner aquí Para que lo miren Y pues toma tiempo En un tiempo más cercano Tal vez hago un en vivo Ya cuando llegan Mis mil suscriptores Un en vivo Y vamos a hacer la barba Ahí juntos Para que todos ustedes Hombres que quieran hacer Esa barba Pues se la puedan hacer Junto a mi Ok Ah pero si Estamos haciendo la barba Ahorita Están viendo aquí Mis entradas Si se pregunta Por que uso mucho gorra Es por Por las entradas Papá Pero bueno Ya que estamos Aponiendo a los viejitos Y pues Ustedes saben Así es la vida Ok Solo denle un like al video Suscríbase también Y ya Continuamos el video Porque tenemos que Recoger a Henry A la escuela Pues nos venimos A arreglar las cejas Ahorita amigos Aquí donde las hindus Pueden ver mis cejas Ahí Pueden verlas Ahí Me las ven a arreglar Y mi barba Pues me la arreglé Solo me falta el bigote Y pues nos estamos Poniendo aquí Sexys Sexys Para Para nadie Para nadie Solo que nos tenemos Que hacer las cejas Para Ay que te pasa No me esta gorra Me esta viendo toda panda Aquí Estamos viendo Estas cejas Aquí Me agarra de realidad Me quedo bien rojo Lo que cuesta la belleza Yo se que estoy feo No estoy diciendo Que estoy bonito Pero Estoy panzón Estoy feo Barbu Tengo un Gap Between my teeth Es lo que es The next day Como están todos ustedes Amigos Y Si estas viendo este video Hasta este punto Te lo agradezco Muchas gracias Y pues tengo aquí Esta camisa Encima de mi otra camisa Se mira bien ridículo Por cierto Lo se Pero Es que ando en el uniforme El trabajo La camisa del trabajo Y pues No quiero que Salga el nombre Del trabajo Porque pues Para comenzar No voy a promocionar Ningún negocio Y no No quiero Tampoco Pues que Cosa personal No se si me entienden Pero todos modos Quiero tocar el tópico Aquí de lo que esta pasando Ahorita en el mundo Con este coronavirus En realidad Que es algo Algo tremendo Algo de A mi me asusta En realidad Porque pues Imagínense yo El trabajo que tengo Tengo que estar ahí Hablando con clientes Le das la mano Y todo eso Bien 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 Como Ahorita en la situación Que estamos Y después Tengo que regresar A la casa Con mis hijos Y todo eso Y pues Obviamente No quiero contagiarme No quiero contagiar A mis hijos O a nadie más De la familia Es bien complicado So Pues Las tiendas También Eso es un dolor De cabeza Andreina Ayer le di dinero Para que fuera A la tienda Fue aquí A H.E.V. Es como Una tienda Como un tipo Walmart H.E.V. Es puro Texas Con lo que tengo Entendido No se Muchos de ustedes Tal vez no tengan Esa tienda De comida Pero si viste en Texas Sabes exactamente Que es H.E.V. Pues fue ahí Bácticamente Toda el agua Todo el sanitizer Todo el ISO Y todo eso Para desinfectar Todo está vendido Se ha acabado Y pues la comida También Mucha gente Está comprando Muchas cosas En la tienda Y todo eso Si en caso Pues resulta Que el momento No podemos ya Ni salir De la casa Y pues no sabemos Como va a parar Eso en realidad Es bien complicado Y pues este video Básicamente Lo grabé En unos 3-4 días Cosas que han estado pasando No es un video Que lo hice En un día No más Y pues Estoy tratando De aquí De pues Básicamente Bloguear Las cosas Que ha estado haciendo Y todo eso Y pues ojalá Les guste No los quiero aburrir Ojalá que Ya en estos días próximos Pues ya Vayan el fin de semana Y podamos hacer algo Con la familia Algo más interesante Para ustedes Y pues todavía Tengo videos de Salvador No crean que ya Ya los acabé Todavía tengo Solo que me tengo Que buscar el tiempo Para sentarme Meditar Y pues subirlos Para que ustedes Los puedan ir viendo Ahorita he estado Ocupado Trabajando Como ustedes saben Un compañero de trabajo Se lesionó Tuvo un accidente Y pues me ha estado Tocando Trabajar el turno de él Y aparte de eso Pues me ha tocado Trasar mi día de descanso También Y está siendo muy complicado El camarada Que me pidió un video Del rodeo de Houston Amigos Cancelaron el rodeo de Houston So no te voy a poder traer Ese video que quería ver Teníamos programado Aquí ir con Otro youtuber Aquí del área Soriano TV A hacer un video Del rodeo Pero pues lo cancelaron Esta semana Y pues ya no existe El rodeo para este año No pudimos hacer ese video Lo siento mucho Siguiente año será Y Pues prácticamente eso Amigos Ojalá que Ojalá que Ojalá que Pues tengan un bonito Resto de día O de noche O mañana No sé A qué hora van a estar Viendo este video Y pues Cuídense Tomen precauciones Límense las manos Lávense las manos Y pues Manténganse Manténganse bien sanos Porque pues está complicado Ahorita el asunto Los voy a dejar amigos Porque necesito regresar al trabajo Estoy haciendo esto aquí Durante mi lonche Y pues ojalá que se cuiden El siguiente video Va a ser un video Ya de salvador Se los prometo Así que cuídense Los quiero mucho Suscríbanse Si me quieren apoyar Denle un like a este video Y comenten abajo también Cómo es la experiencia Ustedes con el coronavirus Si han comprado comida Etcétera Ojalá no se hayan contagiado También Y pues es básicamente Todo amigos Cuídense Se los quiero Y nos miramos En el siguiente vlog Que va a ser vlog de salvador Así que suscríbete Ok Compartan el video también Adiós Cuídense Bye bye